Campos Naturales Porque tus devotos vienen a adorar Campos Naturales, déjanos pasar Campos Naturales, déjanos pasar Porque tus devotos vienen a adorar Porque tus devotos vienen a adorar Vienen a adorar ¡Canzados llegamos, pesca pataría! Por Campos y Montes, con toda alegría Por campos y montes, cantan alegría, con toda alegría. Por campos naturales, déjanos cansar, campos naturales, déjanos cansar. Porque tus devotos vienen a morar, porque tus devotos vienen a morar, vienen a morar. Viene a morar, campos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!